Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 10 del Rally Dakar 2016. Bueno, como ustedes saben, Carlos Sainz, quien antes era el ganador y líder del campeonato en el Rally Dakar 2016, terminó accidentado y con esto quedó fuera de carrera, quedó fuera del Dakar, quedó Carlos Sainz. Y bueno, y como dice aquí, varios minis también tuvieron un accidente, de hecho el madrileño, el piloto madrileño quedó fuera de carrera exactamente por un fallo en la caja de cambio, la caja de transmisiones, y tristemente fue algo así para Carlos Sainz. Y ahora el gran líder es, o sea, fue Stefan Peterhansel, él fue el gran líder en ese momento y probable, y posibleme, perdón, y precisamente ganó el Dakar, ganó el Dakar que como sabemos terminó ayer, así que espérense muy pronto un resumen del Dakar 2016. Bueno, con esto me despido, soy TFCOYOTEF1, adiós camifuera, chao.